Bueno, pues estamos en contacto telefónico con Susana Molina Jiménez, que es concejal del PSOE de Fuente del Saz, porque ayer por la tarde, al terminar el pleno de esta localidad madrileña, bueno, pues se armó un pitote, vamos, un escándalo impresionante. Pueden verlo de todas maneras ustedes en las imágenes, pero tenemos un testigo de lujo, que es la propia concejal del PSOE. Susana, lo primero, bienvenida a Crónica Norte. Cuéntanos qué pasó ayer tras el pleno. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, pues como estabas comentando, pues la verdad es que se armó bastante lío después de cuando terminó el pleno. Y bueno, pues todo fue, hay viejas rencillas, como hay viejas rencillas que dan lugar muchas veces a este tipo de situaciones, ¿no? Cosas que están inquistadas y que hacen, bueno, pues que se den lugar ciertas actuaciones por parte de, por ejemplo, ex concejales del PP, que ya no están en el ayuntamiento, pues que llegan de público y empiezan a, no sé si molestar o a hostigar, ¿no? A otros concejales que están en su pleno rendimiento, ¿no? En ese momento haciendo esa labor de control y de fiscalización. Y se permiten cosas que no se deberían, que no se deberían permitir. Y bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Durante, como digo, durante el pleno, pues este concejal o este ex concejal, perdón, del PP por antiguas rencillas, no, como ya viene haciendo en otros plenos anteriores, no dejó de molestar a otro de los concejales en funciones y entonces, bueno, pues como esto no lo cortó, la presidencia no lo cortó a tiempo que tenía que haberle amonestado, por lo menos, y seguramente echado del pleno, pues cuando terminó, pues sucedió lo que está ahí diciendo. Las imágenes son muy evidentes y esto no debería ser el espectáculo de un lugar público como es el foro de un pleno municipal de ningún ayuntamiento, pero bueno, ahí están las imágenes. Pero yo te quería preguntar, Susana, ¿de qué fue el pleno de ayer? Bueno, fue un pleno extraordinario en el que simplemente se llevaba modificación de crédito para poder realizar ciertas actuaciones urbanísticas y poder darles comienzo y era una modificación de crédito. Entonces, es cierto que yo creo, desde mi punto de vista, no tuvo nada que ver realmente, no tuvo nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que lo que se habló en el pleno, se habló, el pleno transcurrió bien, se habló más o menos de manera tranquila y de manera educada, con alguna salida de tono, ¿no?, como viene siendo habitual, pero ha habido otros plenos que han sido mucho peores, ¿no? Este no estuvo tan mal, ¿no? Dentro de lo que estamos acostumbrados, este no estuvo tan mal. O sea que, para colmo, la trifulca se formó sin tener nada que ver con lo que se estaba tratando en el pleno. Efectivamente, la trifulca no tuvo nada que ver con lo que se trataba en el pleno, sino, como he comentado, por viejas rencillas, cosas que se enquistan y cosas que están ahí, ¿no?, de cuando… bueno, pues de épocas anteriores, de épocas anteriores, pues, bueno, pues, como digo, ¿no?, esta persona, este exconcejal del PP, pues se dedica a venir a todos los plenos a… y que no digo que no tenga sus motivos, ¿eh?, no digo que no tenga sus motivos, solamente digo que no es el lugar, ¿no?, no es ni el momento ni el lugar y que no se debe permitir en una institución pública, no se debe permitir esto. Y, como… pero no tuvo que dar nada con el tema. Susana, pues, si te parece, vamos a conectar con tu compañero Víctor Sánchez, ahí te vamos a dejar, porque yo creo que esto que está sucediendo, según me contó Víctor ayer, está sucediendo de manera reiterativa en los plenos de Fuentesaz y queremos que nos dé, bueno, más ejemplos y nos dé explicaciones. Susana, te agradecemos mucho que atiendas los micrófonos de Crónica Norte y esperemos que esto no se vuelva a producir. Muy bien, pues, muchas gracias. Nada, espero que podáis ahora escuchar a Víctor, que seguramente os dará más luz y os aclarará para que os podáis hacer una idea de por qué sucede esto y de qué manera viene sucediendo. Y gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Sánchez Calavante… Calavante, ¿no? Calavante, Calavante. Calavante, conté. Acabamos de hablar con tu compañera Susana, que ayer estuvo en el pleno y nos ha contado un poco qué fue lo que ocurrió. Pero yo quería hablar contigo, Víctor, de que al parecer esto no ocurre de manera… no es un hecho aislado, ¿no? Sino que eso está ocurriendo de manera continuada. Sí, efectivamente. Desde el Partido Socialista queremos manifestar toda nuestra profunda preocupación y condena frente a cualquier violencia política. Y, bueno, lo vivido de ayer fue algo inaudito. No por nada. Básicamente es que se están socavando los principios fundamentales del respeto y el diálogo en política. Y, bueno, pues al señalizar el pleno, el Partido Popular y el grupo municipal de Juntos por Fuente del Saz, pues se liaron básicamente a leches, hablando mal y pronto. Sí, eso ya nos lo ha contado tu compañera, pero tú denuncias de alguna manera que esto ocurre de manera reiterada. Cuéntanos otros ejemplos, otros casos. Sí, bueno, viene siendo habitual durante este primer año de legislatura que, bueno, este concejal, bueno, a través de su forma de hacer política, de, bueno, de inventarse ciertas cosas, de manipular la información, de no dejar hablar, de, bueno, pues básicamente no dejar hacer política municipal. Y, bueno, el Partido Popular ha llevado también la tónica de llevar a los plenos su gente del Partido Popular, que viene como público, y, bueno, pues empiezan a increpar, empiezan a murmurar por abajo, poniendo nervioso la labor de este concejal, que bajo ningún concepto estamos de acuerdo con su forma de hacer política. Pero lo que no podemos tampoco permitir es que, pues oye, se pongan trabas en ese ejercicio de control y fiscalización del equipo de gobierno. Entonces, pues bueno, ya entre unos y otros esto se ha convertido en un clima tóxico y que ya viene siendo habitual, repito, desde hace un año. Esto ya viene precedido de la legislatura anterior, porque se mantenía el mismo tono. El Partido Socialista ha intentado mantener un tono sano durante este primer año de legislatura, pero es imposible. Víctor, nos comentaba tu compañera, Susana, que existen rencillas de la legislatura anterior, que se arrastran cosas. Sí, sí, efectivamente. Al final Jorge Montadas perteneció al Partido Socialista en años anteriores, fue transfugar, fue con el Partido Popular, crearon un equipo de gobierno que al final fue fallido, no duraron ni un año, y bueno, y tienen esas rencillas entre ellos, y al final pues está afectando en el día a día de la política del municipio. Y en vez de hacer política municipal y hablar sobre los problemas reales que tiene el municipio, pues están enganchados en estos asuntos. Víctor, ¿habéis trasladado esta preocupación de este clima extraño en los plenos a la alcaldesa? Sí, 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 tanto en privado como en público. En privado, bueno, le hemos manifestado que no estamos de acuerdo en la forma de actuar de este concejal. Toda la corporación municipal estamos de acuerdo en esto. Toda la corporación municipal hemos sufrido las malas artes de este concejal, pero eso no justifica que se le impida hacer su labor de control y fiscalización. Y yo te digo, ayer ya, pues fue, pues ya pasarse de rosca. Entonces, lo que venimos a hacer es dar un golpe en la mesa, por decirlo de alguna forma, para que todos los actores políticos, oye, hagamos una introspección y digamos, ¿qué podemos hacer para mejorar el clima en el Ayuntamiento de Juventus? Y centrarnos, sobre todo, en lo importante, que es mejorar las condiciones de vida y de calidad de nuestros vecinos, y dejarnos de estas tonterías. Pues, Víctor Sánchez, concejal del PSOE de Fuentesad, nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar, estamos intentando de por sí ya, que también participe la alcaldesa y que nos dé su visión y ver un poco, haciendo un giro de 360 grados, qué es lo que está ocurriendo en Fuentesad. Os agradecemos mucho vuestra intervención, vuestra visión, vuestra denuncia de estos hechos y el que los quiera los puede ver en el vídeo. El vídeo, la verdad, es que es muy evidente, es muy elocuente, ¿no? Es demoledor. Es demoledor, exactamente. Víctor, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte y estaremos pendientes de ver lo que ocurre en esos plenos de Fuentesad. De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ayer el pleno de Fuentesad, la verdad, que terminó bastante calentito, porque justo nada más terminar el pleno se montó una trifulca y hay un vídeo circulando por redes sociales y por más sitios en el que, bueno, pues casi, casi que llegaron a las manos algunos de los concejales y también otras personas que estaban presentes en el pleno de Fuentesad. Nosotros hemos hablado con algunos concejales del PSOE y ahora tenemos a uno de los protagonistas, no es nada más ni nada menos que Jorge Montadas, que es concejal del Ayuntamiento de Fuentesad por el partido Juntos por Fuentesad y nos está atendiendo al teléfono. Yo lo primero que quiero saber, Jorge, ¿por qué reaccionaste así? ¿Cómo se te ve en el vídeo tan alterado? Bueno, se me ve alterado porque me estuvieron insultando durante todo el pleno. En el anterior repito alcalde, cada vez que intervenía, se levantaba del asiento y se ponía con su móvil a grabarme a 20 centímetros de mi cara, como se podrá ver en el vídeo del pleno que subirá el ayuntamiento, supongo, como hace siempre, a YouTube, a la plataforma de YouTube. Y, bueno, yo creo que no es que se me vaya nervioso, es que lo que no se puede es estar en un pleno aguantando insultos, aguantando intimidaciones y, bueno, ir a un pleno como si fuera un matadero. Quiere decir, no, yo hago, pues se podrá estar más o menos de acuerdo con la oposición o la manera que tenemos desde Juntos por Fuentesad hacer oposición. Creo que, además, no es nueva. Tuvimos un respaldo en las elecciones municipales del 20% de la gente que votó en esas elecciones y sabían perfectamente cómo y de qué manera nosotros hacemos oposición que no es para nada agresiva. Es una oposición de saber muchas cosas que en este ayuntamiento repetido en multitud de ocasiones son totalmente irreversibles en el ayuntamiento. O sea, que son totalmente irregulares. Y con tratos a favor de antiguos concejales y con cosas urbanísticas que están pasando que, reitero, para mí son una prevaricación. Y lo he dicho en el pleno y lo he dicho, lo digo aquí y lo digo en muchos lados, donde se quiera. Jorge, yo te quería preguntar. ¿Tenía algo que ver el pleno con lo que luego... Porque todos hemos visto el vídeo, pero no sabemos, los que no estuvimos en el pleno, no sabemos lo que pasó instantes antes. Nos estás comentando que a ti te están hostigando a lo largo del pleno. Pero ¿qué fue lo que te hizo saltar ya de indignación y te calentaste? No, no, no. Yo vuelvo a repetir. Si ha visto usted el vídeo y lo ha podido ver la gente, lo que hago es defenderme. Lo que hago es defenderme de tres personas que me rodean, entre ellos un miembro de Protección Civil a la sazón, el hermano del concejal de festejos, actualmente del equipo de gobierno, porque yo digo en el pleno que ha ocultado que tiene una empresa que no ha declarado en su declaración de bienes cuando tomó posesión, y que yo tengo la documentación que demuestra que es administrador único de una empresa situada en Alcalá de Henares que no ha declarado. Y entonces el hermano de este señor y este concejal empezaron a insultarme, luego se ve en el vídeo, es el chico que lleva unas gafas en la cabeza, el cual me empuja y el cual me amenaza, y luego, por cierto, quiero agradecer al padre, perdón, al marido de la concejal entrante del Partido Popular, Susana, el cual se comportó conmigo de una manera excelente, al cual también empujaron y le tiraron al suelo el pobre hombre. Bueno, me estaba él acompañando y le tiraron al suelo junto a mí, y bueno, es que claro, yo lo que hago es hacer oposición, y si hay una cosa que es una ilegalidad que no declara una empresa que se tiene, pues yo lo tengo que decir. Y si no, pues nada, hacemos otras cosas, pero yo entonces no asistiré a los plenos, si no puedo hacer oposición, pues yo creo que la gente lo debe de saber. Es simplemente eso. Por esa misma razón, Jorge, te hemos querido dar voz. Te quería preguntar también, Jorge, algunos otros concejales del Partido Socialista denuncian que no es lógico que se pueda tratar, aunque haya diferencias políticas, a un concejal de esa manera y que se tenga que padecer esto los plenos, defendiendo un poco, en parte, aunque ellos reiteran que no están de acuerdo ni con tu partida ni con tus formas. Denuncian que estáis un poco entre el Partido Popular y vosotros a la gresca de manera continua y que los plenos se ponen demasiado tensos. ¿Qué tienes que opinar tú de eso? Bueno, lo primero es decir que, en un principio, agradezco al Partido Socialista que se hiciera un comunicado apoyando, solidarizándose conmigo, pues lo han quitado. Bueno, de sus motivos tendrán, pero yo lo agradezco. Se puso un corazón conmigo el portavoz del Partido Socialista y uno de los concejales, bueno, al rato del pleno, solidarizándose conmigo por teléfono también. Y, bueno, decirles que yo… Por eso estamos en partidos diferentes. Ellos tienen una manera. Ellos acaban de empezar en esto de la política. Ellos tienen su manera de hacer oposición. Yo creo que haríamos mucho mejor para el municipio si hiciéramos una oposición conjunta. Yo no tengo ningún problema en llegar a acuerdos. Es más, creo que ahí están las mociones que siempre presentan. Yo casi siempre he votado que sí a sus mociones. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, es que los presupuestos de un Partido Popular y de los que están cero euros para infraestructuras, cero euros para obras, por ejemplo, estas otras cosas, el Partido Socialista vota que sí a sus presupuestos. Bueno, el único partido que votó que no fue Juntos por Puentesa. Pero vuelvo a repetir, ahí están los plenos. Los plenos de esta legislatura están grabados. Entonces, que la gente… Y hasta se publican. Que la gente entre vea a ver si hay tensión o no hay tensión. Pues, bueno, creo que todo el mundo vemos al Congreso de los Diputados, que llaman hijo de fruta, le gusta la fruta, el otro no sé qué. En este caso yo, en ningún momento se puede ver en un pleno que yo insulto a ningún concejal. En ningún momento. En ningún momento. Y creo que tenemos aquí, bueno, pues eso, de maneras diferentes. Pero repito, que se vea en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid o en otros sitios. Y yo no estoy a favor de eso. Pero yo sí estoy a favor. Lo único que estoy a favor es de que se me deje, que se nos deje a nuestro grupo. Parece que se ha cortado la conexión. No. Vamos a esperar. No, es que se te ha cortado la voz, Jorge. Ah, perdona, perdona. Se te ha cortado la voz. Escucha un segundo. Lo has dejado claro ese aspecto. La única cuestión. No me negarás, y no te estoy volcando a ti la responsabilidad, no me negarás que el espectáculo en el vídeo no es el propio para un lugar como un pleno, aunque se haya terminado ya en ese momento el pleno, no es un lugar para que la gente esté con esa tensión y esa violencia. No es algo agradable verlo para nadie ni debería ser ejemplo de la clase política. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Claro que no hay ningún ejemplo ni de la clase política ni de nadie, pero yo lo que no voy a tolerar es que porque yo esté sacando, repito, delitos, y lo digo aquí, porque se ha abierto una investigación por parte de Fiscalía, delitos que se vienen cometiendo en este ayuntamiento, lo vuelvo a repetir, delitos que se vuelven, que se están cometiendo en este ayuntamiento, que encima ha sido condenado, entre otras cosas, a tres millones de euros por el caso Corrilla. Entonces, como este grupo municipal es el único que está sacando todo esto, lo que se trata en los plenos es de que pase esto. Es de que pase esto. ¿Cuál es el problema de aquí? Que usted imagínese que van 20 personas de mi partido, o afines a mí, o, bueno, o personas allí. ¿Qué hubiera pasado ayer? ¿Qué hubiera pasado? Cuando yo en repetidas ocasiones he pedido a la alcaldesa, primero, que esté policía local en los plenos, como debe de ser, como era antes, estaba policía local. Eso es lo primero. Lo segundo, la alcaldesa tiene que parar estas cosas. O sea, no puede levantarse una persona de ponerse a grabar a 20 centímetros de un concejal mientras pone el insulso de la palabra votando. ¿Me entiende? Entonces, lo que yo no voy a tolerar es que a mí se me agedrante en un pleno. O sea, claro que no, claro que yo no estoy contento de lo que pasó ayer, por supuesto, pero usted imagínese, usted imagínese que usted está representando, está en un pleno hablando, está intentando tener un discurso, tener un debate, y se le está diciendo tonto, sinvergüenza, delincuente, te voy a esperar fuera, grabando con un móvil a 20 centímetros, le empujan, le tiran al suelo. Esto usted, quiero decir, hombre, uno se tiene que defender y ya uno explota. Pero le repito, ahí están los vídeos de los plenos y en ningún momento yo puedo alzar más la voz, menos la voz. Pero es que, quiero decir, se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo con la manera que tiene Juto por Fuentesado hacer oposición. Pero le invito a que cualquier vecino o cualquier periodista saque en un pleno una sola vez que yo haya insultado o faltado al respeto a un concejal. Una. Otra cosa es que no guste lo que digo. Señor Montadas, aquí lo está diciendo con total libertad. Lo único que le pido es que no levante mucho el tono porque está saturando el audio. Perdón. Esto no es el plano. Pues perdón. Pues perdón. Perdón. Esto voy conduciendo, como le he dicho, y le oigo muy bajito. Entonces, pues seré yo el que estoy haciendo la voz. Por eso le digo que se le oye perfectamente. No se tiene que alterar porque si no va a saturar y no se le va a entender. Bueno, pues no. Ha quedado claro su posición, lógicamente. Quería preguntarle si usted ha hablado con la alcaldesa, si le ha trasladado o si ya le había trasladado previamente este asunto. La alcaldesa me ha pedido disculpas. Ayer mismo, cuando pasó, después de pasar todo, bueno, ella se quedó, la verdad, me dijo que me pedía disculpas. Yo le dije que esto no podía ser. Yo ayer le mandé un mensaje hablándole, no como alcaldesa, sino nada más la dice María José, o sea, como persona a persona, olvidándonos de nuestros cargos y nuestros puestos y diciéndole que esto no podía seguir así ni por uno ni por otro porque esto un día va a llegar a, bueno, puede llegar a algo mayor. Bueno, estoy esperando. Me dijo que ella me iba a llamar, que estaba muy disgustada. por todo lo que había pasado y, bueno, esperaré a que me llame, por eso yo tampoco he hecho ninguna publicación, ¿sabes?, ningún comunicado público a expensas de que me llame la alcaldesa y que, bueno, podamos, porque yo, desde luego, lo que no voy a hacer es ir a ningún pleno más si no está policía o hay un reglamento o hay una, bueno, por eso, bueno, lo que dice el Rojo es que el público no puede intervenir ni se puede intimidar a un concejal ni se le puede insultar ni nada de esto. Pero vamos, que esto son cosas, no un concejal, es que esto son cosas básicas de, bueno, de convivencia y de democracia. Señor Montada, queda claro cuál es su visión y le agradecemos. También, también desde aquí hemos invitado a la alcaldesa que nos dé su visión y, pues, muchas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte. Nada, usted por interesarse por el tema y, bueno, disculpe si he levantado mucho la voz, pero es que ya le digo que no lo escuchaba muy bien. Nada, el único problema era si se le escuchara o no, porque esto, pues, al final, es una cuestión técnica y que tampoco hace falta alterarse. Me ha repetido tres veces para alterarme, yo no estoy alterado. Sí, me refiero a que alza usted la voz y que entonces se le entiende menos. No, no, no a que usted esté más nervioso de la cuenta, sino que alza la voz. Eso es. Vale, pues, perfecto, pues, muy bien, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, un placer. Hasta ahora. Nada, igualmente. Bueno, pues, ayer miércoles se produjo después terminado el pleno, un pleno que creo que era además extraordinario, en Fuentesaz, digamos, podríamos decirle un altercado ciertamente violento entre algunos concejales y algunas personas que habían asistido al pleno que estaba produciendo. Hemos hablado hace un rato con concejales de la agrupación socialista, también hemos hablado con Jorge Montadas de Juntos por Fuentesaz y ahora tenemos al otro lado del teléfono a la propia alcaldesa de esta localidad que también vio perpleja un poco todo el asunto y en el vídeo se le ve con la cara de cualquier persona normal que esté viendo una escena que no es agradable. Alcaldesa, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, pues ayer pasó un incidente ciertamente desagradable y no para todos fuera de lugar. Una vez terminado el pleno, que se terminó con total normalidad como debe ser, pues ante un comentario de personas que asistieron al público y de una persona que asistía de público, pues se montó una un enfrentamiento entre uno de los concejales y esa persona y luego unos pues por ayudar, por separar, por evitar que el incidente llegase a más, pues ahí se revolvió un poco todo el personal y bueno, pues sí, la situación fue un poco grotesca y fuera de lugar en una práctica habitual de lo que es la política municipal. Hay que dejar claro y lo hemos dejado claro nosotros aquí tanto cuando hemos hablado con el Grupo Socialista como todo, que el asunto, los mayores, se produjeron terminado el pleno. Pero sí que es cierto que cuando hemos hablado con el Grupo Socialista nos denuncia la alcaldesa que el ambiente en los plenos se está tensando demasiado y Jorge Montada nos decía que esto le está pasando porque desde que comienza un pleno hasta que termina no hay personas que no paran de increparle, de grabarle y que eso no debería de ocurrir en el pleno. ¿Qué tiene que decir usted a eso? Bueno, yo lo que sí puedo decir y remitir tanto a esta, a vuestra revista, a los vecinos, a que vean los plenos de los cuatro años anteriores y algunos plenos ya de esta legislatura. Creo que viendo los plenos se explica un poco la posible crispación que pueda haber entre determinadas personas. Y también se verá la postura de la presidencia de los plenos, el esfuerzo para controlar, para que no nos salgamos del orden del día, para que no se lancen acusaciones gratuitas, para que no se provoquen situaciones de crispación. Pero eso ha sido así durante toda la última legislatura, prácticamente, si no entera gran parte y bien está una parte también. Se quejan, cosa que nosotros no sabemos, se quejan de que no hay policía local en los plenos. Nosotros ya le digo que no lo sabemos porque no hemos acudido. Bueno, evidentemente, yo llevo ya mucho tiempo de alcaldesa, parece ser que anterior a mí la policía local estaba en los plenos. Yo cuando accedí a la alcaldía en el año 2011 comenté que en una institución democrática donde todos los que nos sentamos en la mesa del pleno somos compañeros y donde se tratan asuntos de la vida pública habitual y que son asuntos de gestión pública y tiene que haber entendimiento aunque haya discrepancia política no he visto nunca necesario ni he tenido necesidad hasta hace poco de que esta situación llegase a ser de crispación. Entonces, nunca he tenido policía en los plenos efectivamente. Sí que es cierto que ahora pues parece ser que se están dando como ya digo en la legislatura pasada fue muy complicada pero bueno tampoco llegué a traer policía y en esta legislatura pues vamos a ir viendo. Eso es lo que le iba a comentar si después de este último altercado Bueno, también hace unos meses los compañeros de este concejal señor Muntadas pues también en el pleno llegaron allí con pancartas hasta los que abandonaron en el grupo Juntos por Fuentes A también se pidió que viniese la policía bueno, quiere decir que se están produciendo situaciones a lo mejor más peculiares entonces bueno pues tendré que ir viendo o tendré que tomar alguna decisión al respecto que hasta ahora no he considerado que tuviésemos que utilizar la policía para poner orden en un algo en una situación tan tan habitual y tan ordinaria en un sistema democrático como un pleno vamos ¿Se han puesto en contacto con usted algunos de los protagonistas de los concejales para de alguna manera y anoche me escribió el concejal señor Muntadas y he hablado con los concejales del partido socialista bueno con el portavoz del partido socialista pues en principio si no quiere decir usted alguna lo único que me da muchísima pena que un instituto o sea yo creo que una institución municipal de un municipio como Fuentesal en el que hacemos creo que todos estamos ahí en beneficio del pueblo y hacemos todo lo que podemos para que esto funcione para hacer cosas por los vecinos pues tengamos que ceñirnos a episodios de este tipo que no es el primero como ya digo para generar una noticia bastante desagradable bastante triste y bastante lamentable tanto para mí como para supongo que para la imagen de Fuentesal bueno es que eso es inevitable cuando hay un accidente cuando hay un suceso siguen siendo noticias las buenas y las malas señora alcaldesa ya 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 en este caso nosotros nosotros no hacemos como los medios de comunicación convencionales que lo único que hacen de alguna manera es publicar el vídeo sin más para buscar nosotros intentamos hablar con todas las partes e intentamos ser equilibrados en nuestra información como así lo llevamos siendo desde hace mucho tiempo si no sería otra cosa pero nosotros no producimos las noticias las noticias se producen por eso digo que es una pena que produzcamos estas noticias eso es lo que he querido matizar y les deseamos que esta sea simplemente la última situación que se produzca desagradable y que los plenos vuelvan que ya le digo que no se produjo en el pleno sino a posteriori pero que las cosas vuelvan a su cauce y que Fuentesal tiene muchas cosas positivas que contar alcaldesa un placer como siempre hablar con usted para los micrófonos de Crónica Norte igualmente Ángel muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo de Crónica Norte